conmigo y a Mario quizás lo están conociendo. Así que bueno, bienvenido. Mi nombre es María Eugenia Teri. Ya Mario se va a presentar enseguida. Soy la profesora de la teoría. Voy a estar los días miércoles con ustedes. Muchos ya saben, soy ingeniera en sistema, egresada de esta universidad. Y hace bastante tiempo que estoy en esta cátedra. Estoy en probabilidades, ya lo saben varios de ustedes. Y en teoría de control, vamos a estar juntos también en el segundo cuatrimestre. Así que bueno, le doy lugar a Mario para que se presente también. Bueno, hola, como les decía la profe, mi nombre es Mario, Mario Paredi. Yo voy a estar con ustedes en la práctica. Creo ver a dos personas al menos que conozco. Una es la Encina. Supongo que se acuerda de mí. Sí, claro. Bueno, y los demás nos vamos conociendo, eso no hay problema. Bueno, yo también soy ingeniero en sistemas de la UTNFRT, por supuesto. Y bueno, yo los voy a acompañar en este trayecto virtual ahora. Y vamos a ver cómo podemos trabajar los días jueves y viernes. Sobre todo los días jueves. Los viernes vamos a ver un poquito el cronograma de las clases. Es que va a ser menos clases y más consultas o defensas de trabajo, defensas de trabajo de campo, de trabajos prácticos o parciales. Así que bueno, espero que podamos trabajar nada más. Muy bien, en esta modalidad especial vamos a tratar de ayudarlos en lo posible, en todo lo que esté a nuestro alcance, para que ustedes tengan las herramientas para sacar adelante la materia, promocionarla, bueno, o regularizarla en algunos casos, ojalá que la puedan promocionar. Y quería que sepan que nuestro medio de comunicación siempre va a ser el aula virtual y el Zoom, únicamente. No va a haber otro medio de comunicación, no vamos a usar en principio el WhatsApp, pero si ustedes quieren crear un grupo como comisión, no hay problema. Eso lo vamos a ver. Quizás si se cae el Zoom, se cae el aula virtual, vamos a tener un plan B. Así que si ustedes se quieren agrupar en WhatsApp, será bienvenido, no hay problema. ¿Qué más le quería comentar? Mario va a presentar el aula virtual, cómo está organizado, ustedes seguro ya lo han visto, pero Mario les quiere comentar algunas cosas. Sí, no sé si ahora les voy a compartir pantalla, me parece que no es genial. Pero simplemente comentarles, habrán visto que tienen el acceso ahora en la pestaña de introducción, que dicen en el aula virtual, donde tienen el acceso a la asistencia, está separado por comisiones, se habrán dado cuenta ya que dice 4K1, 4K2 y 4K3, y cada uno de ustedes va a poder acceder solamente al grupo que pertenece. Si ustedes dentro del aula están agrupados en las tres comisiones, como decía, en la 1, en la 2 y en la 3, entonces supongamos que Agustín Lencina está matriculado en la 4K1, él no va a poder colocar su asistencia, porque eso lo van a tener que hacer ustedes manualmente, no va a poder colocar su asistencia en el otro objeto que dice 4K2 o en el que dice 4K3. Eso está claro, y los hemos separado por grupo porque queremos tener un mayor control nada más, para no que todos sean todos juntos, porque a veces se complica dentro del aula virtual, y como no nos vamos a ver presencialmente, es una buena manera, digamos, de identificarlos a cada uno también. En el caso de las reuniones de Zoom, como habrán visto ustedes, también ahora decía teoría y tres objetos Zoom donde ustedes iban a ingresar en la 4K1, pero también hubo ya de la 4K2 y también hay de la 4K3. Cada uno de los objetos, o de las reuniones Zoom que nosotros vamos a tener, tienen una contraseña, ¿sí? Y eso está publicado dentro del objeto, y también está separado por cada una de las comisiones. O sea, si usted pertenece a la 4K1 como grupo dentro del aula virtual, no va a ingresar a la 4K2 o a la 4K3 de las reuniones, salvo que un compañero le pase la contraseña, que tampoco tiene sentido, digamos, ¿sí? Después vamos a ver algunos casos particulares seguramente, con el tema de las comisiones, pero lo hablamos en un ratito, ¿sí? Por un lado era eso, y por otro lado lo de la asistencia. Que quede claro que están separados en grupos y que no pueden, digamos, si les toca en este horario, no van a poder ponerse la asistencia a la noche porque no pertenece en el grupo de la noche, directamente por eso. No porque nosotros no queremos, sino que ya está configurado de esa manera, por lo tanto, si es necesario que usted esté en otro horario por algún motivo particular o especial, le vamos a tener que hacer un cambio nosotros de la configuración. Así que eso lo planteamos al final, ahora si quiere. Profe, ¿cómo se pone la asistencia? No entendí bien eso, porque entro a la parte de asistencia, pero no sé dónde marcar la asistencia. Si voy a entrar en el de la 4K1, a ver si puedo mostrar, no. ¿Está activo ya, María? Sí, desde la 4K1 está activo. Sí, está activo, pero no van a poder ponerse la asistencia porque una de las condiciones, o no condiciones, sino una de las cosas que configuramos es que ustedes, para ponerse la asistencia, tengan que estar en clases. Eso implica que nosotros le vamos a pasar una contraseña que es aleatoria para todas las clases, tanto teóricas como prácticas, y ustedes no van a poder ponerse la asistencia hasta que nosotros le pasemos la contraseña. Así es. ¿Sí? Yo ahora no puedo entrar. Un clic, nada más. A ver. Sí, no quería entrar acá, pero de hecho no voy a poder hacerlo porque no pertenezco a ningún grupo, ni a la 4K1, ni a la 4K2, ni a la 4K3. Estoy como estudiante, con mi rol, digamos, dentro de mi perfil de campo virtual, pero no voy a poder ingresar a ninguno. Lo que te aparece abajo cuando ingresás en la 4K1 son dos sesiones. Leila, que te preguntaba, ¿verdad? Sí. Sí. Te aparecen dos sesiones, que es la de hoy, la teoría, y ya está cargada de mañana la práctica. Que a ustedes creo que les tocaba a las 16.15. Así es. Y se va a activar, ya está activa la asistencia, pero ustedes no tienen la contraseña, por lo tanto no se van a poder poner la contraseña todavía. En un rato, ya cuando hagamos la segunda sesión, porque también eso lo tenemos que decir, cuando nosotros utilizamos ahora el Zoom, se corta cada 40 minutos, y tenemos que volver a ingresar por el mismo link o por la misma reunión donde nos conectamos ahora. Supongo que ya en otras materias estuvieron utilizando el Zoom, así que ya lo deben saber, salvo que alguno de los profes con los que estuvieron tenga acceso a otro tipo de cuenta, que es una cuenta pro que se llama, que no se corta, digamos, los 40 minutos y puede estar por tiempo en el fin. No sé si lo tuvieron o si lo hicieron con algún otro propio, pero les cuento que existe también esa posibilidad. Por lo tanto, cuando se corta ahora en 40 minutos, por eso no me quiero demorar mucho yo, cuando se corta los 40 minutos, nos volvemos a conectar todos por el mismo link, por favor. Te dejo el buque para que vos expliques. Dale. Queremos avisarles también que en un momento vamos a hacer una captura de pantalla también, para que ustedes sepan, vamos a hacer una foto por cada clase, para tener el registro de aquellos que están presentes, ¿sí? Nosotros sabemos que ahora están ocho arroyos y todo, y Leila. ¿Estamos? Sabemos porque están presentes y vamos a tomar nota de, vamos a hacer la captura de pantalla. Ahora voy a compartir yo pantalla un segundito, y quiero mostrar, ya deben haber visto ustedes que la materia está organizada, a partir de esta cuarentena reorganizamos la materia, como clase número uno en día 15 del 4, así que hay algunos contenidos que eliminamos este año, ¿sí? Son contenidos que tienen un lugar secundario dentro de la materia, y que no va a tener este año relevancia, así que no se hagan problemas, hemos quitado contenido para poder dar lo que corresponde, y en el trabajo de campo, no se preocupen que vamos a incluir lo que ustedes ven acá en este cronograma, que ya está subido. Fíjense que ya, desde ya nomás están puestas las fechas de exámenes, por decirlo de alguna manera, como, fíjense, el 6 del 5 que dice entrega del avance 1, ya lo vamos a explicar después, y en rosa, en color rosa y fuerte, está todo lo que serían las fechas. Me olvidé solamente el del 24 del 6, aquí como parcial 2, me olvidé de remarcarlo ahí, al borde, al color, para que ustedes sepan cuáles son las fechas como de evaluación, ¿sí? Son fechas evaluativas para que la tengan presente. Y acá, en otra pestaña, que también he subido en un alto grado de detalle, perdón por lo largo, son como tres o cuatro hojas, dice acerca de la regularidad y de la aprobación directa, y todas las condiciones para poder aprobar, o regularizar, o aprobar, o promocionando, como diríamos nosotros. Quería, ahora, no lo voy a leer entero porque es muy largo, lo que voy a hacer es explicarle lo más importante. En eso está indicado, después lo pueden leer en detalle, todavía están en signo de pregunta, porque eso estaba pensado en un principio para clases presenciales, no sabemos si se va a levantar o no la cuarentena, pero esos dos parciales todavía están ahí en duda si lo vamos a dar o no. Dice parcial 1, y dice el contenido, distribuciones de probabilidad, y dice parcial 2, contenido, y dice dinámica del sistema. Esos son parciales individuales y escritos. Vamos a ver si lo damos o no. Eso está en signo de pregunta. Por lo pronto, sí vamos a hacer esa modalidad. Entonces, la nota de aprobación o la nota para poder tener la aprobación directa es de 7, por supuesto, para arriba. No tiene que haber ningún aplazo ni en los trabajos prácticos, ni en los trabajos de campo, ni tampoco en los parciales. Siempre que ustedes quieran promocionar, no tiene que haber desaprobado nada. Nada de nada. Si sacarse 6, bueno, no hay problema, pero de 6 para arriba. Lo otro que les quería decir es que la forma de evaluación, la principal forma de evaluación es el trabajo de campo en grupo. Se van a agrupar ustedes ahí, o sea, se conocen muchos de ustedes, y muchos de ustedes ya están agrupados, en cuarto o primera, en grupos de 4 a 6 integrantes. Nosotros ahora enseguida les voy a comentar cuál es el tema general y ustedes pueden elegir un sub-tema cualquiera dentro del tema elegido por la cátedra. Y van a tener que hacer trabajos escritos y subirlos al aula virtual, que tienen nota, por supuesto, y esa misma semana, ese trabajo de campo va a ser defendido de manera oral con Mario la misma semana, ¿no? O sea, un miércoles se sube y un viernes se defiende. Todo el detalle de qué hay que hacer en cada enunciado del trabajo de campo, ya está, ya está escrito, está en el aula virtual, en la sección que dice trabajo de campo. El día 1, que es hoy, pueden descargar todo el material que allí aparece. Yo descargaría ya los tres avances porque ya desde el día 6 de mayo comienzan las presentaciones y las exposiciones, el día 8. Por lo tanto, entonces, hay que avanzar de manera progresiva y de manera urgente. No hay que dejarse estar porque el trabajo de campo lleva su tiempo. Después vamos a abrir los micrófonos para que consulten lo que quieran, ¿no? No se preocupe. Para poder promediar la nota final, seguramente vamos a sacar, ahí en el acerca de, se llama, yo lo tengo subido, acerca de, acá está, esta hoja, la deben haber visto, está detallado cómo va a ser la nota, cómo vamos a promediar. Así que ustedes lo leen tranquilo en la casa, lo lean, lo leen en detalle, todo lo que eso requiere, porque es mucho, vamos a ocupar mucho tiempo de nuestra conexión para algo que ya está escrito y todo lo que necesiten preguntar, pregunten con libertad. La cosa es que la nota va a ser, les cuento así brevemente, vamos a promediar los tres trabajos de campo, las tres presentaciones, escrito y oral, más la defensa final, son cuatro notas allí. Esas cuatro notas las vamos a promediar y va a salir una nota. Por otro lado, van a rendir parcial uno, parcial dos. Tiene que sacarse más de seis, entre los dos, más de seis, por supuesto, para tener aprobación directa y vamos a promediarlo a los dos. Promediamos esas dos y vamos a obtener otra nota. Por lo tanto, la nota final va a ser el primer promedio, el segundo promedio entre los dos y de ahí van a hacer una nota. Ese detalle está explicado en esa hoja que se llama Acerca de, para que ustedes puedan tener todos los detalles que ahora seguramente se nos van a escapar algunos detalles. La temática de este año 2020 para el trabajo de campo es o se llama Mundo Animal. El que quiera tomar nota, toma nota, el que no, escucha. Este año se llama Mundo Animal. Un compañero me preguntaba si pueden elegir si rendir trabajo de campo o no como años anteriores. No, en este caso, este año, no se elige si rendir de un modo u otro. Todos rinden de la misma manera. Mundo Animal. Van a tener que elegir dentro del contexto de la provincia de Tucumán algún animal o insecto, vamos a decirlo así para que sea más fácil, puede ser un animal, también puede ser un insecto que pueda interactuar o que tenga interacción con otro ser vivo. Ese otro ser vivo puede ser también otro animal, otro insecto o puede ser una planta o puede ser el ser humano. ¿Se entendió? Tienen que elegir dos. Un animal, puede ser animal o insecto que interactúe con, puede ser otro animal, otro insecto, puede ser también el ser humano, puede ser una planta. Durante la clase de hoy se va a aclarar esta cuestión, pero para que vayan pensando tiene que ser dentro de Tucumán, de norte a sur, este y oeste, cualquier animal, Tafí del Valle, La Cocha, Famayá, cualquier lugar, tienen infinidades de opciones. y el trabajo de campo o TFI, como le dicen muchos de ustedes, va a estar basado o va a ser basado en algo que se llama mundo animal. Ya les voy a contar poco a poco, por eso les digo, vayan descargando lo que corresponda a los enunciados de los avances. Mario, vos andas también agregando, por favor, algunas cosas que me puedo estar yo misma olvidando. ¿Hasta ahora está bien? Por ahora sí. Lo que sí, voy a decir algo respecto a los condicionales, los condicionales, para que sepan, si pueden cursar condicionales aquellos que han tenido problemas para inscribirse debido a que se ha caído el sistema, he tenido uno o dos casos así que justo no han tenido señal y no han podido registrarse ese día en el aula virtual, que eso me ha pasado con probabilidad de no consumulación y están como pendientes. Entonces ese problema lo van a solucionar con quien corresponda, con la oficina que corresponda y bueno, se inscribirán y aparecerán en la lista, sí o sí van a aparecer en lista. Después aquellos que iban a rendir en marzo alguna materia y no han podido rendir esa materia y tienen que comprobar a través de alguna constancia que iban a rendir esa materia y no han podido. No así los que no se han encripto en esa materia final que iban a rendir no pueden cursar. No existen los alumnos condicionales en simulación salvo los que han tenido problemas por razones de la mesa final debido a la cuarentena. Y estoy seguro que muchos de ustedes están incluidos en ese grupo y que estoy segura también que tienen una manera de mandarme una copia o una foto del CISACAD en donde demuestran que ustedes sí estaban encripto y que no han podido rendir. Algunos de ustedes se van a querer cambiar de comisión o algo así. En un principio nuestra prioridad es que cada uno curse en su horario y me mandan un mensaje privado a mí para decirme mi profesora porque trabajo porque mi hijo porque soy casado porque mi niñera porque lo que me explican las razones por las cuales se quieren cambiar de horario. En un principio la prioridad es que cada uno curse en el horario que aparece en el CISACAD y sería en este horario de las cuatro y cuatro. ¿Qué otra cosa? Ah, los grupos. Los grupos sí pueden armarse en intercomisión. Por ejemplo, no sé, por decir algo, Matías quiere juntarse con un grupo pero de cuarto o tercera por decirlo así. No hay problema que hagan grupos con los chicos de otra comisión. No hay problema menos este año especial. No hay problema. Pero los chicos de cuarto o tercera cuando tengan que defender van a defender a las siete de la tarde. Por lo tanto, supongamos Matías tendrá que rendir y juntarse el día ese de la defensa en el horario de las 19 horas. O sea, que hay que adaptarse al horario que es del otro grupo. Y quizás vos, Matías, a las 19 horas tengas clases de operativa. No lo sé. Por lo tanto, habría que ver si les conviene o no cambiarse de comisión. Es importante tener en cuenta eso. Y una acotación también que tiene que ver con eso, lo que decía en un principio, el tema de la asistencia que va a ser importante para nosotros demostrar que ustedes estuvieron en clases virtuales porque tenemos que acreditar después que ustedes estuvieron tomando clases virtuales y que van a estar regulares o que van a estar promocionados. ¿Sí? Con ese tema también tenemos que tener cuidado porque si volvamos a Matías, que no sé si va a ser un caso, pero fue del ejemplo, si Matías, él está encripto formalmente por el CISACAD en la 4K1 pero él decide tomar las clases en la 4K3 ahora en esta modalidad virtual, lo va a poder hacer pero lo tiene que comunicar como decía la propia Eugenia para que nosotros podamos hacer la configuración pertinente para que él esté incluido en el grupo de la 4K3 aunque esté formalmente inscrito en la 4K1. ¿Se entiende? Porque si no, no va a poder acreditarse, él no va a tener la contraseña de la comisión que le toca porque todas las clases van a ser contraseñas distintas, entonces nosotros además de tener que estar acá, digamos, de manera virtual después vamos a tener que empezar a rastrearlos a ver si Matías estuvo o no estuvo en la comisión que le correspondía o realmente estuvo en otra comisión. Solo por eso para que ni ustedes tengan inconvenientes ni nosotros nos olvidemos por ahí de ponerle la asistencia de manera virtual también. ¿Se entiende? Es solo para eso. Administrativamente ustedes tienen una condición que están inscritos de manera, digamos, formal en alguna de las comisiones están también las otras personas que están como conviccionales de alguna manera por toda esta situación, pero nosotros tenemos que llevar una asistencia de ustedes estén o no estén inscritos por el momento, entonces necesitamos que sí o sí se los incluya dentro de un grupo con los cuales están separados en esta aula virtual. Están separados por grupo, tres grupos, la K1, K2 y K3 y cada uno creo que todos ustedes ahora por eso están en 40 pertenecen a la K1 de manera formal, digamos, inscrito dentro del aula. Si no, no hubieran podido entrar a esta reunión de Zoom. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí se entiende, María. Les pedimos que pongan el nombre de ustedes y no apodos dentro de lo que sería este Zoom, todos ustedes tienen eso, nombre y apellido les pedimos porque es para nosotros una manera también de constatar que hemos estado aquí nosotros y ustedes y otra cosa es que los que no tengan cámara, que no hay problema que no tengan cámara Arroyo, Ruiz, Bustos, Tame, Galván, Rubino, puedan poner una foto también que los identifique. Sí, pónganse, póngan una foto que los identifique por lo menos para nuestras clases. Así que enseguida Mario va a hacer ambos una captura de pantalla. Creo que ya estamos casi todos. ¿Cuánto queda, Mario, en tiempo de...? 13 minutos y somos 27 los participantes, son los 25 que estaban inscritos en el grupo de la 4K1. Ok, ok. Dentro del aula virtual. Muy bien, muy bien. Quiero que abramos micrófono, pero ustedes levanten la mano o pongan la manífona dibujada, la manito virtual, para que me digan quién quiere preguntar algo en estos minutitos para que después pasemos a la parte del contenido de la materia. Yo sé que muchos van a preguntar y alguna de las respuestas están en la hojita esta acerca de... Algunos ya la leyeron, seguramente leyeron la hoja, pero otros han escuchado lo que yo dije, nada más. No quería leerla para no aburrirlos, pero los que han leído, lo que me han escuchado, ¿qué quieren saber acerca de la materia? ¿Alguno quiere preguntar? Pregunte tranquilo. No quieren preguntar porque yo voy a decir algo por las dudas a alguien que esté pensándolo. En la comisión anterior preguntaban si este año también era opcional hacer el trabajo de campo o rendir parciales. Este año no es opcional por las dudas alguien haya preguntado a otro compañero u otro chico que haya cursado. No es opcional y se va a hacer el trabajo de campo y en lo posible también se van a hacer dos parciales. Digo en lo posible por esta situación que todavía no sabemos cómo nos vamos a acomodar y poder tomar esas dos evaluaciones. En distintos años anteriores que se tomaban cuatro parciales no me ande el micrófono dicen por ahí que se tomaban cuatro parciales o se rendía o se hacía el trabajo de campo o TPI como lo llamamos. Este año se van a hacer dos parciales y obligatorio también el trabajo de campo el trabajo de campo que para nosotros digamos es lo que más peso tiene hoy el trabajo de campo que ustedes puedan realizar. ¿Sí? Bien. ¿Alguien lo iba a preguntar? Está bueno ya lo dije. Recién me preguntaba Sergio que tiene que reiniciar el aula ahora para poner la foto. No la pongan ahora si quieren para no tener que reiniciar el aula y no perder contenidos pónganla para la clase de mañana directamente para la clase de mañana con Mario. ¿Mañana Mario es tres y media tu clase o no? Con los chicos 4K1 sí. 15, 30, 17. Muy bien. Muy bien. Ahí está el horario de mañana para que te tenga presente. ¿Alguien más quiere preguntar? Recién quería decir algo y ya se me fue la idea. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Cuál es el tema de los grupos? El tema de los grupos grupos de a cuatro muy bien muy bien eso. Van a ser grupos de a cuatro entre cuatro y seis personas. ¿Sí? En lo posible cuatro como mínimo porque a veces pasa que algunos compañeros abandonan la materia o tienen problemas o lo que sea no importa que se o sea que que tenga que irse pero los que están abandonando ustedes y no sería bueno ni sería lindo que queden integrantes del grupo cuando en realidad los esfuerzos se reparten entre tres cuatro cinco seis así que por eso recomendamos cuatro como mínimo cuatro como mínimo para mañana sería bueno que le pasen en privado Mario le va a dar cualquier modalidad ya sea por el foro de alguna manera Mario les va a indicar cómo les gustaría que le pasen los integrantes ya mañana o pasado como máximo que ya tengan los grupos y respecto a la temática en estos minutitos nueve minutos me quedan antes que se corten vayan pensando qué animal les atrae a ustedes o insecto ¿no? entonces hay muchísimas infinidades de opciones pero la cosa es que a ustedes les guste o les llamen la atención entonces el animal o insecto A tiene que interactuar o tener un vínculo con el objeto o el elemento B que puede ser otro ser vivo en realidad quisiera que sea otro ser vivo y que este A este B tenga algún tipo de vínculo ese vínculo puede ser positivo o negativo esa observación la hizo una estudiante del curso anterior me encantó porque puede ser una plaga que mate una planta y es un efecto negativo o puede ser un animal que aporte para bien para una para un lugar específico ¿sí? un animal que está causando algo bueno y no algo malo al medio ambiente o al lugar donde está puesto o ubicado ¿sí? entonces vayan buscando porque ustedes van a hacer un análisis del sistema ya les voy a explicar enseguida van a modelar la realidad porque esta materia pertenece al área modelos eso les quería contar y van a llevar este modelo creado por ustedes lo van a llevar a la computadora les decía recién que la materia esta pertenece al área modelos y varias de las materias de Cristina Rojas también pertenece al área modelos y teoría de control que yo dictó con Vega Caro en el segundo cuatrimestre también es una materia de el área modelos entonces vamos a modelar la realidad la compleja realidad la van a modelar y eso vamos a lograr o lo vamos a ayudar a ustedes a adquirir las herramientas adecuadas para poder modelar la realidad eso quería decir Mario ahí va la foto no estaba sacando con mi celular no todavía no antes que se corte quedan 7 minutos bien preguntas preguntas es para que activemos de una sola vez la cámara los chicos que no pueden por la conexión a mí también se me corta de vez en cuando entonces trato de no tener mucho tiempo la cámara ahora en este momento la tengo encendida pero no va a ser siempre así es por una cuestión de ancho de banda mi velocidad de internet no es muy buena entonces por ahí se me cortó hace un rato cuando estábamos con los chicos de la 4K2 se me cortó a mí en un momento no sé si vos profe te diste cuenta pero a mí se me cortó un ratito un momentito sí unos 15 minutos ya como que se hubiera reiniciado el Zoom correcto está bien no hay problema la encina la encina quiero preguntar algo me parece sí está como tiro vamos vamos la encina Martín no ya me quedo claro la encina bien ok ok bueno aprovechen ahora los minutitos que tenemos para que puedan hacer cualquier tipo de consulta sobre el trabajo del campo sobre los trabajos prácticos sobre cómo vamos a hacer las clases prácticas si no les voy comentando yo aprovechando este tiempo vamos a hacer la parte más fuerte de la práctica digamos más fuerte donde vamos a tratar de trabajar de alguna manera con los trabajos prácticos que ya están subidos al aula virtual los días jueves y los días viernes se van a fijar ustedes en el cronograma que casi prácticamente no tenemos clases prácticas hay solamente dos días que es la semana que viene el viernes de la semana que viene y más adelante en una clase de dinámica de sistemas después todos los otros viernes o tenemos feriado o tenemos alguna mesa de examen en el caso de que se tomen las mesas de examen de alguna manera y si no tenemos la mayoría de los viernes despensa de trabajos parciales o trabajos prácticos ¿sí? entonces tengan en cuenta eso que los días jueves va a ser cuando más consultas vamos a tener sobre los trabajos prácticos sobre todo y también por supuesto sobre el trabajo de campo como en esta modalidad virtual va a ser difícil en algunos aspectos para todos vamos a tratar entre los miércoles los jueves y también los días viernes en menor medida hacer consultas sobre trabajo de campo no entendimos esto cómo se puede hacer yo voy a tratar de estar conectado todos los miércoles la propia va a ver si puede conectarse algunos jueves o algunos viernes en el caso de que pueda así que vamos a tratar entre todos de sacarnos dudas o plantear digamos algunas opciones sobre todo para el trabajo de campo ténganlo presente a eso porque los tiempos son cortos de acá a tres semanas ustedes ya tienen que estar defendiendo el avance número uno del trabajo de campo y lo tienen que hacer conmigo cómo va a ser la modalidad más o menos nos vamos a poner algunos horarios a donde van a estar ustedes ya los grupos formados por supuesto y lo haremos como dijo la profe en la reunión anterior será cada 15 minutos probablemente o cada 10 minutos distintos grupos donde nos conectaremos a la reunión de Zoom no todos juntos porque no tiene sentido que todos escuchen la consulta de todos o que me puedan contar a mí sobre la primera etapa del trabajo de campo no sé si les va a servir a todos eso entonces es mejor que nos vamos conectando de a pocos grupos sobre la misma reunión de Zoom pero se conectarán cuatro cada 15 minutos o seis cada 15 minutos dependiendo cuántos sean ustedes ¿sí? bien yo quiero aportar un solo aspecto a tener en cuenta para los grupos grupos de cuatro entre seis y que uno de esos integrantes sepa programar o que le guste o que esté inclinado hacia la programación entonces sí o sí uno de ustedes tiene que ser vamos a decir capaz que hay más ¿no? bienvenido sea si hay seis expertos en programación pero mínimamente uno tiene que ser el experto en programación y luego asesorar ayudar guiar enseñar a los demás integrantes está prohibido por supuesto determinantemente prohibido que alguien de afuera intervenga en el trabajo de campo de ustedes entonces si pueden técnicamente preguntarle al profesor Araujo al profesor Cantó al profesor que quiera preguntarle cómo funciona la X función X biblioteca lo que ustedes quieran en Java o en el lenguaje que quieran de programación libertad total en el lenguaje pueden preguntar la parte técnica en foros en internet lo que quieran pero acá lo que tienen que saber son ustedes frente a Mario o frente a mí cuando les estemos preguntando no tienen por qué todos ser expertos en Java ni nada por el estilo pero ustedes van a desarrollar el análisis de un sistema repito lo van a mirar lo van a entender lo van a modelar ya van a ver cómo y lo van a llevar a la computadora y ese llevar a la computadora significa programar programar entonces ustedes van a Sí, Mario Bueno, María Carril estaba preguntando en qué lenguaje le quería contestar no hay un lenguaje digamos determinado por la cátedra ustedes eligen en el que más se sientan cómodos por lo general la mayoría elige Java para programar pero bueno ustedes elegirán el que ustedes manejen lo que maneje el grupo que ustedes van a conformar y otra cosita que lo que decía la profe en definitiva nosotros no vamos a calificar el producto final digamos programado ¿sí? no como un lenguaje de programación nosotros vamos a calificar el modelo lo que ustedes van a programar tiene que ver con el modelo ¿sí? lo van a plasmar allí pero nosotros vamos a corroborar que lo que usted sepa es sobre el modelo sobre simulación más que de programación nosotros no somos expertos en programación eso no quiere decir o no quita que yo le pueda preguntar algo de la programación en sí ¿sí? por ejemplo sobre las distribuciones de probabilidad que en un ¿sí? fuera del sistema que son variables exógenas que no pertenecen pero que afectan al sistema ustedes van a tener este sistema para hacer el trabajo de campo y hay cosas que están por fuera que algunas las van a incluir y otras no van a incluir es importante tenerlo presente esto también es repaso los estados de un sistema dice otra definición que un sistema es una colección de entidades así que cada uno de esos elementos representa una entidad una entidad es algo distinguible e identificable por otro lado cada entidad tiene atributos y cada atributo tiene valores miren el ejemplo de la empresa tenemos una empresa llena de está llena de entidades está formada por varias entidades y aquí una de ellas es la entidad más famosa conocida como empleado y empleado tiene los atributos llamados número de legajo apellido dni ocupación etcétera entonces pregunto ¿cómo van a ser los valores de esos atributos iguales o distintos? esa es la pregunta fíjense tenemos la entidad de empleado y tenemos los atributos llamados ahí lo leímos recién y los valores van a ser diferentes los atributos van a ser iguales para todos los empleados pero los valores van a ser diferentes cada empleado tendrá sus propios valores en cada atributo que es justamente lo que hace distinguible e identificable a cada uno de ellos y cuando se habla de estado de un sistema se refiere a los valores de esos atributos y por último de esta parte el estado de las entidades más importantes habrá que ver cuáles son define el estado del sistema eso es un repaso y esto es contenido vamos a decir de simulación nuevo entonces tenemos el sistema real que es el sistema rojo el grande podríamos decir que el mundo animal es el sistema grande global que van a tener todas las comisiones ese mundo real se subdivide en muchos subsistemas de distintos colores le vamos a poner y yo puse ahí una foto con un sistema naranja que es parte del sistema real que es más chico por supuesto que el sistema real y dentro de ese sistema hay una flechita que dice modelo que significa eso que algo que es grande lo voy a transformar en algo más pequeño voy a modelar la realidad un modelo es una descripción de algún sistema real acuérdense que esta materia pertenece al área modelos y este modelo intenta predecir que ocurrirá si se llevan a cabo ciertas acciones y lo más importante es que el modelo simplifica e idealiza la realidad uno de los estudiantes de la comisión de la cuarta segunda me dijo que pasa si tomo el coronavirus y la bacteria y la población para hacer el trabajo de campo es un trabajo inmenso se imagina todo lo que ocurre a nivel mundial todo lo que ocurre incluso a nivel provincial y el modelo cómo va a quedar cómo va a ser el modelo cómo lo simplifico para que muestre y refleje la realidad eso van a hacer ustedes con el animal el insecto o la planta o el ser humano que elija el modelo también es un auxilio a la resolución de problemas miren este ejemplo tenemos una planta fabril en el capítulo 1 del libro dice en esta planta fabril puede surgir un problema dice ahí qué pasa si el problema es cambiar la distribución de la planta entonces en la realidad puedo mover fácilmente todas estas maquinarias tanques conexiones los químicos el personal y todo lo que eso implica así porque sí de manera fácil y sin perder dinero podemos hacer eso así con la realidad es difícil a veces por lo tanto les muestro acá fíjense maquinarias tenemos grúas tanques conexiones y personal que trabaja dentro de lo que sería la fábrica cómo hago para resolver mi problema de cambiar la distribución tenemos varias sugerencias uno de ellos es usar un modelo que se llama modelo analógico el modelo analógico consiste en miniaturas como máquinas crúas vagones de ferrocarril son pequeños objetos que se mueven y se acomodan de un lugar a otro para sugerir quizás una nueva forma de distribuir la planta para mejorar la producción eso es un modelo analógico miniaturas para poder mover y llevar de un lugar a otro para cambiar la distribución el segundo modelo explicado en el libro es el modelo icónico iconográfico que es una representación pictórica del objeto por ejemplo el uso de un plano de la planta entonces se llama un experto que sepa dibujar planos y él puede dar sugerencias junto con algún gerente o algo así de cómo se pudiera redistribuir la planta es más fácil cambiar el plano en papel que cambiar la realidad no funciona el modelo icónico como la cosa real como el otro modelo sino que se le parece a ese modelo es un modelo bidimensional perdón o tridimensional a escala por ejemplo el dibujo de la planta podría ser también un ejemplo de modelo icónico acuérdense de los íconos del messenger o del whatsapp el globo terráqueo los dibujos a escala los planos las maquetas a escala y los diseños de automóviles todo lo que esté dibujado bosquejado esté a escala fíjense como esa planta esa maqueta eso se llama modelo icónico la diferencia entre el modelo analógico y el modelo icónico es que en el analógico uno puede mover los objetos del lugar es más bien dinámico y este segundo es estático el otro modelo se llama modelo verbal dice ahí que es una versión escrita de las ideas escrita en un idioma conocido por nosotros entonces yo conozco la realidad la miro la observo pero cuando la escribo en papel eso se llama modelo verbal este enunciado representa un modelo verbal el primer modelo se llama analógico el segundo modelo se llama icónico el tercer modelo es el modelo verbal el cuarto modelo es el modelo matemático el modelo matemático es una versión simbólica de la planta fabril y de lo que se expresa allí en el idioma de las matemáticas piensen en cualquier situación ustedes van a trabajar con conejos con elefantes no sé van a trabajar con ardillas con van a trabajar con hormigas con lo que ustedes quieran primero van a observar la realidad segundo la van a escribir en papel y tercero seguramente lo van a llevar a un lenguaje matemático porque la ventaja de llevarlo al lenguaje matemático es que tienen la posibilidad de llevarlo luego al computador o a la computadora pueden simular una vez que está escrito en el lenguaje matemático ya puedo simular es muy importante miren este resumen todos los modelos se clasifican en modelos simbólicos y físicos los físicos son los analógicos o los icónicos y los modelos simbólicos que tienen otro significado son los modelos verbales y los matemáticos recién no les mencioné los modelos mentales ustedes cuando tienen la idea en la cabeza y no está expresado en ningún lado solo en la cabeza nuestra eso se denomina modelo mental cuando lo escribo se transforma en un modelo verbal cuando lo llevo a las matemáticas se transforma en un modelo matemático pero lo tengo en la mente nunca salió de ahí de derecha a izquierda tenemos los modelos de los menos abstractos a los más abstractos fíjense esa clasificación para que enseguidita cuando yo les pregunte ustedes me digan que este modelo x dado es verbal matemático lo que ustedes puedan entender ahí en la consigna que les estoy por dar los modelos matemáticos son los modelos más fuertes de esta materia no los únicos los más fuertes los tipos de modelos matemáticos o la clasificación de los modelos matemáticos son cualitativos o cuantitativos los modelos matemáticos se clasifican en modelos cualitativos o cuantitativos y ya sigo con eso los cualitativos me muestran la relación que existe entre un objeto por ejemplo vacas preñadas con nacimientos vivos hay una relación entre un objeto y otro me muestra esa relación y me ayuda a entender cómo funciona el proceso que a mí me interesa esto que también quizás conozcan es un diagrama de causalidad tenemos empleo disponibilidad migración etcétera y la relación que hay entre ellos este modelo repito se llama cualitativo no tiene nada que ver con las matemáticas nada este se llama cuantitativo que tiene que ver con los números y letras fíjense dice es cuando construimos un modelo matemático y le asignamos símbolos a las constantes y variables entonces decimos que la letra B representa las vacas la letra C representa las que conciben la letra N y le asignamos letras a cada uno de los elementos de la realidad lo que hacen en programación ustedes si es un modelo matemático pero cuantitativo el otro es un modelo matemático pero cualitativo el anterior no tiene que ver con los números este tiene que ver con los números y las variables y podemos hacer utilizar las fórmulas depende del problema que les toque los modelos matemáticos también se clasifican en probabilístico y determinísticos los que han cursado conmigo probabilidades el año pasado o el anteaño yo les explicaba que simulación y probabilidades son materias que son hermanas entre sí porque vamos a usar mucho las distribuciones de probabilidad y van a ver que acá los modelos probabilísticos tienen una conducta y ahí dice que para entradas desconocidas conocidas no es posible asegurar los valores de salida y los determinísticos el sistema no contiene ningún elemento aleatorio es matemático es dos por tres es seis y no se simula nada porque dos por tres para poder multiplicar precio por cantidad por ejemplo da seis no hay algo que simular vamos a simular cuando haya que conocer la cantidad por ejemplo de pacientes que entran al hospital X por tener síntomas de resfreno por ejemplo ahí simulamos la cantidad de pacientes que están entrando o ingresando por alguna razón puntual entonces los modelos se clasifican en analógicos icónicos verbales matemáticos y mentales ahora los matemáticos se clasifican en cualitativos que no hay números ni nada de eso sino relaciones y cuantitativos que hay números y hay fórmulas y modelos probabilísticos y determinísticos en simulación la mayoría de los modelos no todos pero la mayoría son modelos matemáticos cuantitativos y probabilísticos la mayoría hay algunos más por ahí pero la mayoría son estos faltan una segunda parte ¿quieren preguntar hasta ahí algo? ¿les parece difícil fácil está todo bien? ¿sí? pregunten por el chat a ver profe disculpe esta diapositiva tan apoyada con el libro de la teoría o sea nosotros vamos a consultar el libro de la teoría correcto sí correcto yo voy a subir las diapositivas para que ustedes las tengan por un lado y por otro lado tienen el libro de la teoría con el capítulo número 1 y parte del capítulo número 2 sí pueden respaldarse de esa manera yo no tengo una pregunta pero sería más que nada una observación y es que en investigación operativa por ejemplo estamos viendo lo que serían modelos ahora determinísticos y vamos a ver probabilísticos también lo que sería el modelado de inventario buenísimo sí, sí, sí tenemos mucha conexión con la materia de Cristina Cristina, ¿no? bien sí, sí hay mucha conexión ella lo encara desde los contenidos que obviamente ella da que son muy distintos a los nuestros muy distintos y por supuesto ella su manera con su sello y nosotros con nuestro sello con el que Mario y Jolín ponemos a esta materia ¿sí? más preguntas en el chat Mario algo que podamos decir no por ahora ¿no? ¿quieren preguntar algo más? si no seguimos avanzando con el contenido espérenme que comparta pantalla de nuevo la segunda parte apunta a lo que es simulación vamos a hacer acá eso era lo último quiero que quiero que me contesten por el chat más allá de la materia que ya han escuchado ustedes ya tienen un conocimiento que acabo de manifestar por este Zoom que quiero que me digan cuando piensan en la palabra simulación ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? simulación más allá de lo que acaban de aprender quizás antes de mi materia antes de esta materia ¿qué se le ocurre a ustedes que es la simulación ¿con qué tiene que ver? escríbanlo en el chat a ver Mario poner datos y ver cómo reacciona el sistema bueno simulacro también dicen simulacro sí algún algoritmo que debemos seguir emular alguna situación muy bien algo que se parece a algo muy bien algo que se parece a algo bien acción de imitar un proceso bien obtener salidas en base a un modelo que representa una realidad muy bien pruebas muy bien fíjate que ninguno ninguno puso cosas de la vida de la diversión ni de simular ni de juego ni de nada de eso a ninguno se le ha ocurrido nada no sé si por el conocimiento previo que están teniendo pero a algunos se les ocurre tema de los juegos o miren simuladores de vuelo ¿no? a algunos se les cruza esa idea de pensar en los simuladores de vuelo que como bien lo han dicho a uno de ustedes se parece la realidad pero no es los estudiantes de aviación usan este tipo de herramientas porque no van a volar directamente en un avión sin haber manipulado todos los instrumentos que vemos en la pantalla ellos por supuesto están en tierra y conocen o practican o estudian a través de esta todo este panel que se ve al frente y la pista que se ve allá atrás allá adelante perdón esa pista y ese comportamiento del simulador es una aproximación a la realidad eso es importante entender que esto es una aproximación a la realidad quizá no sea exactamente pero es una aproximación este es un simulador de las colas en un aeropuerto no importa cuál pero puede ser cualquiera de los del mundo los más grandes contaba un informe el otro día que ese aeropuerto después de adquirir un simulador de las colas lo que produjo es una disminución de las demoras en hacer las distintas las demoras en pasar por las distintas etapas o estaciones entonces llegaban más rápido a hacer su embarque o preembarque o lo que sea el chequeo de las personas este simulador les ayudó mucho a disminuir los tiempos de espera miren ustedes este es un simulador de una materia que nosotros desconocemos o conocemos quizá lo básico simulador de química para estudiantes de estos contenidos específicos simulador de redes con la tecnología Cisco es otro ejemplo de software cuando nosotros nosotros acá en esta materia hablamos de simulación hablamos de simulación de sistemas no la simulación de si respiración como hacen los médicos simulan con un muñeco acostado la respiración boca a boca o la resucitación esas cosas pertenecen a otras carreras esta es la simulación de sistemas esto si me gustaría que presten atención la simulación de sistemas ofrece un método para analizar el comportamiento de un sistema eso dice un autor llamado Fishman la simulación ofrece un método para analizar el comportamiento de un sistema este ejemplo existe hace años pero esto sirve para ustedes para el trabajo de campo hay un problema en la unidad número 4 que dice que en un espacio geográfico coexisten nada más porque el sistema está acotado dos especies animales una de las cuales come a la otra el conejo y el lobo entonces si perdón vuelvo uno si la simulación es un método para analizar el comportamiento de un sistema nosotros vamos a analizar cómo se comporta en una isla o en una reserva un lobo y un conejo a más lobo qué pasa con los conejos a menos conejos qué pasa con los lobos ese análisis lo van a hacer ustedes con los animales que ustedes elijan miren este otro ejemplo que les puede servir en una plantación determinada si uno hace un zoom en la planta puede ver algún tipo de insecto pulga pulgón o como se llame ustedes pueden investigar y cómo se comporta el sistema A y el sistema B fíjense que eso permite la simulación conocer o estudiar el comportamiento del sistema ya vamos a ver más detalles a continuación la simulación es una técnica de resolver problemas siguiendo cambios en el tiempo de un modelo dinámico de un sistema me encanta esta imagen en donde en un recipiente entra agua y se vacía o un líquido y se vacía el mismo líquido esto es un sistema dinámico no quieto no estático sino dinámico y vamos a trabajar con técnicas de resolver problemas fíjense que la simulación de un sistema es la operación de un modelo esta materia repito por segundo tercera vez está dentro del área modelos un modelo representa el sistema y el modelo puede manipularse miren este modelo quiero que por chat me digan qué tipo de modelo es este analógico icónico verbal matemático o mental y si es matemático cualitativo cuantitativo o probabilístico o determinístico escriban por chat mario ¿tenés algunas respuestas? sí andrés dice matemático cualitativo Iván también Emanuel igual creo que es matemático cualitativo agustín dijo verbal agustín lentino matemático probabilístico icónico ok y nada más ok gracias Mario bien es importante no estamos evaluando a nadie aquí no estamos evaluando a nadie al contrario están aprendiendo y creo que lo más importante después va a ser que ustedes relean el concepto tranquilos el concepto de cómo es cada uno muchos de ustedes han contestado bien perfecto y otros no tanto les quiero contar que sí es un modelo matemático y cualitativo cualitativo fíjense que tienen una relación entre inicio de llamada sistema ocupado espera atención fin de llamada eso es un modelo que está relacionado un elemento con el otro es matemático muy bien pero cualitativo muy bien porque no hay operaciones matemáticas de suma ni resta ni multiplicación ni división ni nada de eso no es icónico porque el icónico acuérdense que es un dibujo porque es un algo pictórico por eso es icónico que no los maree el rombo ni el cuadrado ni el óvalo y no sé qué otra cosa han contestado quedan 10 minutos muy bien así me dice el recordador de tiempo fíjense aquí esto que este modelo yo lo puedo manipular si yo quiero manipular la realidad o el sistema real sería costoso o impráctico aquello que le gusta ver algunos programas de televisión por ejemplo overhauling u otros parecidos en donde uno de los mecánicos compra un auto viejo y lo transforma y lo hace hermoso cero kilómetros y lo deja nuevo pero nuevo es nuevo me encanta verlo fíjense que en este caso Chip Fuss que es el dibujante lo primero que hace es tomar un papel y dibuja el auto con sus herramientas y lo dibuja como sueña como lo visualiza futuro él lo dibuja y está una chatarra frente a él él tiene una chatarra entonces visualiza un auto increíble cero kilómetro lo cambia lo modifica y le pone colores eso es un modelo no es analógico es icónico es un dibujo dibujo pero ese no es la realidad ¿cuál es la realidad? en principio la chatarra y después se transforma en un auto soñado para todo el mundo si yo quiero a ese auto soñado manipularlo me va a costar caro o si en el proceso ya lo estaba pintando y de repente digo no quiero la pintura que ya estoy pintando que es azul le quiero roja me va a costar entonces manipular el sistema real sería costoso o impráctico por eso es mejor manipular el modelo hay que manipular el modelo ustedes van a tener mucho tiempo para manipular el modelo hasta llegar a la realidad en la última semana de junio y principio de julio así que hay tiempo para manipular el modelo dice esta definición que X simula a Y si solo si X e Y son sistemas formales Y se considera como el sistema real X se toma como una aproximación al sistema real y las reglas de validez de X no están exentas de error si X simula a Y sabemos que Y es el sistema al cual vamos a copiar y X es la copia es la simulación entonces esa copia puede tener reglas y esas reglas no están exentas de error tienen errores esas reglas pueden tener error al principio se van a ir ajustando hasta lograr la máxima perfección que se pueda en lo que tenemos de tiempo último porque simulamos porque simulamos razones para emplear la simulación la simulación nos permite entender ese ven ese enriedo de hilos que se cruzan y de relaciones que se cruzan entonces la simulación me permite a mí estudiar y experimentar con esas relaciones que son bastante complejas entonces la realidad compleja yo la desarmo y la entiendo gracias a estas herramientas en segundo lugar la experiencia que se adquiere que van a adquirir ustedes y que yo también he adquirido y seguimos aprendiendo la experiencia que se adquiere en diseñar un modelo de simulación es más valiosa que la simulación en sí el resultado final va a ser un simulador que haga clic aquí y me muestra una gráfica y la gente y sus padres van a decir ustedes han hecho esto y eso no más eso no más es un ejemplo que haga clic y sale una gráfica y que haga un clic y diga ahí que cuesta tanto y que le conviene tal cosa eso es todo lo que han hecho esa es la simulación en sí pero eso no es lo que más valor tiene lo que más valor tiene es lo que ustedes hacen en el proceso el proceso hasta llegar al famoso clic que dibuje clic que haga el cálculo ustedes van a diseñar un modelo y tiene gran valor la experiencia y lo que se aprende ahí no van a aprender de otra manera que haciendo haciendo y equivocándose y nosotros estamos para ayudarlo en las consultas y fíjense que ahí los cambios se pueden probar en la simulación antes de implementarlos en la realidad ¿ven? tengo un tubo de ensayo y pruebo si mezclo esto con aquello ¿cómo reacciona? el simulador tiene que responder y decir no, mira no te conviene mezclar esto con esto porque va a explotar entonces es muy bueno tener un simulador tercera razón porque empleamos la simulación es un recurso pedagógico para estudiantes y practicantes de distintas carreras esa imagen que es muy prehistórica fíjense abajo fíjense de prehistórica la imagen por la computadora que tiene la chica pero hace mucho tiempo ya existe en otros lados una sala de micro simulación fíjense dice ahí cortesía del hospital universidad del norte seguramente se modernizó pero en esa época ya existía la sala de micro simulación fíjense como los estudiantes de medicina simulan operar no operan con personas reales operan simulando obviamente esa es la materia o la razón por la cual usan la laparoscopía virtual para poder adquirir habilidades y destrezas en el manejo de pinzas por medio de juegos en simuladores virtuales esto es un juego para practicar la materia de ellos es muy bueno poder practicar con la computadora y no con vidas humanas fíjense fíjense que es lo que se espera que sean hábiles y lograr su destreza y confianza en el manejo de las pinzas con los simuladores pero ellos no son doctores son estudiantes de medicina entonces hay tres razones para emplear la simulación en estos últimos tres minutos uno podemos entender las complejas relaciones que existen en el interior de un sistema la experiencia de ustedes para diseñar es mucho más es mucho más valiosa que la simulación en sí por eso empleamos la simulación y me parece lindo atractivo esta parte que es un recurso pedagógico para estudiantes y practicantes ¿de qué carrera? de todas yo creo que si ustedes abren los ojos o yo abro los ojos quiero vivir de crear simuladores para el medio para el mundo exterior puedo hacerlo y quizás puedan conseguir mucho trabajo y muchas aplicaciones de la materia en sí esto es un ABC nada más ustedes quizás pueden ser unos cracks a nivel nacional y mundial en la simulación para las distintas áreas y por último la simulación es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones alguien va a preguntar algo y ustedes van a responder a través de un simulador que van a crear ustedes cuál es la mejor respuesta fin de la presentación fin qué más bueno se terminó ahí el contenido qué les parece qué tal el tema y quiero abrir el espacio para que ustedes pregunten aunque se corta en 40 segundos Mario va a reactivar el micrófono para que puedan preguntar y cerrar este momento porque ya cerramos este momento pregunte pregunte estoy leyendo el chat te paso ¿quieren preguntar? nos conectamos perdón antes que pregunte los chicos nos conectamos de nuevo para la asistencia sí para explicar lo de la asistencia y para cerrar las últimas dudas nada más bien ya se corta ¿cómo se llevaría la materia en la parte práctica? muy bueno ¿hay tiempo para responder? sí Mario ¿estás escuchando? sí bueno hay una parte práctica matemática en el trabajo práctico número 1 2 3 4 y 5 que es puramente matemático y que ayuda a entender la herramienta por ejemplo diagrama de flujo pero no un diagrama de flujo en sí sino las distribuciones de probabilidad aplicada y diagrama de flujo entonces los ejercicios los resuelven ustedes solos practicando en la casa para entender la herramienta y después luego si van a programar algo relacionado a los animales ya como otra bien mientras nos vamos conectando les voy pasando por el chat la contraseña de la asistencia para que ustedes entren ingresen y se puedan poner la asistencia solos ¿sí? perfecto profesor ok Mario ahí está les decía que pueden ya se unen casi todo ahí les he mandado el password ya les contamos lo del password tienen una serie de trabajos prácticos pongan en silencio chicos un segundito nada más ya explico y les doy lugar a ustedes para que puedan responder y preguntar entonces les decía que hay una serie de trabajos prácticos que no son prácticos para presentar son prácticos para hacer adquirir habilidades están ahí en la cartilla de trabajos prácticos de modo que la próxima semana Mario les va a enseñar un tema y ustedes van a hacer el práctico uno luego yo enseño el contenido dos y Mario el tres o lo que sea hay un práctico que está dejado de lado que ya le vamos a decir después cuál es pero eso va a servir para agilizar entender la metodología y luego este la parte práctica de trabajo de campo les damos las consignas que ya están subidas tienen que bajarlas ya yo las bajaría hoy a las consignas del trabajo de campo y pueden ir haciendo y entre ustedes dándole forma a ese esa primera parte hay clases de consulta sí pero vamos a corregir como si fuese ya la corrección definitiva no no tenemos tiempo de leerlo dos o tres veces todos los trabajos del campo no sé si responde eso en algo lo que pregunta perfecto muchas gracias de nada Mario pudieron ir ingresando para la asistencia chicos si ya me tomó mi asistencia buenísimo perfecto ahí tienen el código ahí están contestando por el chat buenísimo Gusto Stame dice que no ¿por qué? ¿qué pasó Juan Pablo? ah es que cuentaste después ahí te pasa él de vuelta ahí está 86 47 sí como les decía también al principio antes que sigan las consultas todas las clases que nos conectemos todos van a tener password distinto para todas las comisiones ¿sí? ya que vamos a ver la semana que viene números aleatorios yo también generé números aleatorios para esto simplemente para ir modificando las claves para no hacerla con otro tipo de patrones ni nada más utilicé solamente esto así que bueno la idea es que ustedes se puedan conectar y hacer la mayor cantidad de consultas como dije en la comisión anterior en la 4K2 este es un esfuerzo de todos no solo de ustedes sino también de nosotros hace un rato preguntaban cómo iba a ser la parte práctica sobre todo en la parte práctica tengan en cuenta que no vamos a poder o yo no voy a poder poder ir viendo su carpeta mientras vayan resolviendo los ejercicios así que yo les voy a pedir el compromiso ¿sí? para que ustedes vamos a ver la manera en que podemos explicar estos temas que son pura matemáticas si se quiere y bueno de esa manera tratar de que ustedes puedan trabajar quizás nos conectamos 40 minutos lo que dura la conexión del zoom cortamos esperamos unos 10 15 y nos volvemos a conectar recuerden que nosotros los jueves y viernes tenemos una hora una hora y media de clases una hora y media de reloj por lo tanto tenemos en algún momento para practicar o bien nos quedaremos conectados y ustedes irán resolviendo los ejercicios tienen que tener su carpeta para ir practicando los ejercicios que ya están subidos en trabajo práctico como decíamos en el aula así que es recomendable y es conveniente que ustedes tengan ese apunte allí a mano mientras estamos en clases prácticas sobre todo para la semana que viene que comenzamos con el primer trabajo práctico que son los números regulatorios y que tengan calculadora no es que no implica que vamos a estar una hora y media realizando ejercicios ni tampoco vamos a estar una hora y media conectados por zoom pero más o menos como para que vayan viendo yo seguramente también tendré una presentación de cómo se va desarrollando cada uno de los métodos de los generadores de números y así con la sucesivas unidades o temas de los trabajos prácticos pero ustedes también deberían de practicar es importante que ustedes practiquen y que tengan a mano siempre el trabajo práctico y el cuaderno para ir realizando yo les iré preguntando seguramente cómo lo fueron resolviendo si tienen alguna duda pero bueno compromiso también de parte de ustedes de ingresar no es necesario que tengan la cámara en algunos momentos quizás sí yo también ahora no estoy con la cámara por ejemplo no sé si les dije a ustedes pero yo también tengo problemas con internet mi velocidad de internet por ahí no me permite estar conectado todo el tiempo con la cámara porque se me corta por lo tanto creo que también ustedes o muchos de ustedes deben tener el mismo inconveniente pero bueno más que nada eso yo les pido compromiso y que por ahí tengamos un poco de paciencia con respecto a cómo vamos a ir ordenándonos a las clases teóricas y prácticas por una cuestión de que no estamos habituados de trabajar de esta forma nada más que eso ok yo creo que como consigna para esta semana sería armar los grupos ya Mario les va a indicar cómo en el aula virtual cómo ustedes reflejar ese cómo está formado el equipo para que nosotros sepamos dentro de la cátedra cómo están agrupados pueden agruparse con otras comisiones como ya lo dijimos pero la defensa es en el turno que corresponde la defensa de ustedes es en este horario para cuando les toque y lo otro vayan googleando buscando algún animal insecto o algo que les guste pero tiene que ser animal o insecto no tiene que ser otra cosa versus planta población animal insecto que puedan interactuar parecido lo de los lobos y conejos que les mencioné hace un rato esa sería la tarea urgente para esta semana vayan pensando y leyendo para ver qué les llama la atención a ustedes si no les gusta a ustedes a quién les va a gustar ustedes tienen que hacer que nosotros nos enamoremos del tema de ustedes ¿está? ¿qué sueño que tiene Nicolás? ¿qué sueño? Nicolás está bostezando de aquí a la China somos 25 somos Diego son 25 estudiantes sí los que están matriculados en el grupo de la 4K1 ok formalmente hay 17 inscriptos digo formalmente a través del SISACAD ¿sí? los 8 restantes supongo que están de alguna manera como condicional así que si tienen algún cambio porque quieren hacer grupo con chicos de otra comisión avisen por favor con tiempo le avisan a la propia para que hagamos los cambios dentro del aula virtual también por la asistencia y por las reuniones virtuales ok nada más los condicionales recuerden enviar la constancia de que estuvieron inscriptos en la mesa de marzo bien ahora sí preguntas muchas preguntas las que necesiten Iván Nicolás Luis José Leila si hay que hacer algo para mañana no no hay ejercicios por ahora el que tenga ganas de releer de releer sería lo que hemos aprendido hoy para fijarlo para memorizar yo creo que leer el tema le va a ayudar mucho a abrir la cabeza no se puede abrir la cabeza de nadie ni la mía ni la de ninguno sea docente o no si uno no lee entonces la teoría que nosotros acabamos de expresarla el conocerla no es de adorno sino conocerla les va a dar la amplitud mental para decir ah este modelo es de tal manera uy seguramente aquí aplicaré modelo analógico uy aquí icónico y aquí matemático quizás no en el primer día pero sí después la semana que viene o la otra pero tengo que tener la cabeza en la cabeza tiene que estar el conocimiento así que no hay tarea por ahora por ahora pero vayan leyendo y yo leyendo cómo se obtiene eso para demostrar que estuvimos inscritos en el examen final y el CISACAD ustedes en estado inscripto en el examen final el CISACAD refleja eso o le preguntan a la gente de la SAE que les pasen un papel por mail o les piden a no sé departamento del sistema la verdad que desconozco cómo se dice el camino pero en el CISACAD ustedes están yo tengo yo hoy sé quién se ha registrado en simulación en la mesa final de marzo que no justo era el 16 yo tenía que evaluar y ese día se suspendió así que pueden consultar en la SAE si tienen algún inconveniente pueden consultarlo por ahí y después seguramente ya verán la gente de la SAE cuál es el camino que deben seguir correcto pero esa es la cuestión ¿algo más? la teoría de hoy es del capítulo bueno del libro sí toda la teoría de hoy dada es del capítulo 1 y una partecita del capítulo 2 también antes de lo que serían las etapas de la simulación que es para la próxima semana así que capítulo 1 y primera parte del capítulo 2 así sería Ignacio muy bien pregunten lo que necesitan y si no hay nada más Mario aquí terminamos sí los chicos son los que lo que deciden de alguna manera digamos nosotros tenemos atrás el 1815 pero si ustedes quieren hola veo que las clases están grabando después van a poner un link para poder verlas de nuevo perfecto hemos grabado cuarto segunda y cuarto primera voy a elegir alguna de las mejores grabaciones que se escuche bien y le vamos a pasar de alguna manera un link para que ustedes puedan escucharla nuevamente si lo desean no hay problema en mi caso estoy leyendo en el chat también escuchen para poder cursar simulación para cursar simulación tiene que tener como materia final aprobada es análisis dos ¿sí? muchos de ustedes tendrían si quizá en el pasado haber aprobado análisis dos y si no les quedaba les quedaba marzo una instancia en marzo y la última instancia es en mayo o la fecha que pusiese la gente que está a cargo del cronograma dos mil no sé si se van a poder o no rendir el examen final pero lo que les pedimos es que los que hayan intentado rendir en marzo análisis dos las demás materias no me competen pero análisis dos pueden seguir cursando los demás no porque esta materia no es condicional esta materia se cursa siempre y cuando esté análisis dos aprobado y si no está aprobado porque culpa de la cuarentena bueno esa es la excepción que se hace y hay gente que rinde en mayo o la mesa que pongan y aparecen listas por ejemplo en junio porque los inscriben fuera de término pero terminan apareciendo en el sistema no es que no han rendido sino que terminan apareciendo en el sistema cuando han aprobado la materia profe una sola consultita pequeña sobre ese tema es que si alguno de los chicos no se hubiese inscrito y por lo tanto no tuviera esa constancia pero ahora digamos con el tema del digamos del aplazo todavía creo que indeterminado de la mesa y quisiera inscribirse o no va a poder inscribirse para rendir esa materia si no estaba inscrito antes o como es el tema si tiene alguna información sobre eso eso vamos a dejar que lo hablemos después con Mario porque sería como un caso especial y quisiera contactarme con José Narrala también para ver que me sugieren ese caso que nunca se inscribieron porque acuérdate a esta altura ya deberían haber aprobado quiero que me comprendan ese concepto a esta altura tendría que estar aprobado análisis 2 surgió el eventual en la cuarentena este problema específico de que justo en marzo no marzo no han podido pero se han inscrito es decir que hubo una intención de rendir en marzo este no podemos ver la intención para mayo por ejemplo no puedo evaluar esa intención en mayo así que dejame que lo converse y que veamos cuántos son ustedes si excede si no excede y cómo podríamos hacer ¿ah? perfecto me mandas un mensaje sos Nicolás el que me preguntó sí, sí yo sí tengo la constancia pero tengo amigos que sé que están en ese como que no llegaron a inscribirse pero ahora digamos con el tiempo que hay tal vez sí puedan rendir digamos y tengan la posibilidad no sé si está o no de cursar las materias que dependen justamente de ese de ese ok por ejemplo yo soy el de buenas tardes yo soy el que está en el caso ese mismo que menciona mi compañero que somos compañeros del grupo incluso de que no pude inscribirme digamos de la manera correspondiente por el sistema y todo eso incluso hablé con la gente de SAE la gente de Aljoyacta la gente del sistema para ver qué se podía hacer pero bueno justamente pasó eso de que cancelaron la mesa y quedé como en un limbo no sé en qué punto estoy por eso mismo les quería dar a conocer mi situación ok perfecto si me gustaría que los que tienen problemas como gusto estame me mandé un mensaje en privado para que yo te anote yo tengo un papel aquí anotando algunos casos muy específicos y raros que serían estos escríbeme en privado junto con algún otro compañero que te pase lo mismo perfecto siempre nos va ahí a Juan María carriles dice profe tiene algún mail o algo o parte del aula virtual para comunicarnos siempre nos vamos a comunicar y el único medio de comunicación entre los profesores Mario yo y ustedes va a ser por el aula virtual si nos quieren escribir pueden escribirnos en privado porque el aula lo permite así que buscarnos como Facebook así un mensaje privado de la misma manera es disculpe diga si yo estoy en también la condición de que me inscribir para análisis matemático en el 16 y ya encontré lo que sería en la sección de exámenes ahí aparece que estoy inscrito yo fui entré al aula virtual para poder enviarle lo que sería la captura de que estoy inscrito pero no sé cómo mandar la imagen o no se puede mandar una imagen ok me pasa lo mismo profe es como que no se puede anclar una imagen desde el celular por lo menos ok entonces Mario estás ahí no sé si está Mario sí perdón estaba muteado sí 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 estaba hablando solo acá sí estaba hablando solo Mario escuchame no pueden adjuntar una foto dentro de lo que sería el mensaje privado del aula virtual me pico justo estoy entrando ok perfecto ya Mario porque encima Mario es el administrador del aula de todo lo que sería el campus él y su novia perdón él y Alex bien más preguntas veo muy bien lo de las fotos se complicó y si no se pudiese ahora ya ya vamos a buscar un plan de cómo mandar esa foto quizás yo me acuerdo que en un foro en algún momento adjunté archivos así que disculpa yo por por mi trabajo a veces no puedo estar en la clase de las 2 de la tarde no hay problema en que tome el siguiente horario yo por ejemplo hoy vine desde más bueno llega a las 3 de la tarde 3 y media 3 y media si lo tienes que hacer a las 2 entonces tomando esta y la iba a tomar de nuevo a las 7 para ver los conceptos que me faltaron porque llegué tarde si bien la idea es que técnicamente no hay problema si entran a escucharnos dos veces tres veces en las clases el tema Gustavo me ha preguntado el tema de la asistencia ahí Mario nos decía que cada grupo tiene una asistencia asignada así que las personas que tienen clase de 2 a 4 y cuarto ya olvidarte no pueden poner el presente porque se ha vencido el horario de la clase ese es el tema Mario que se sugiere cuando llegan directamente que curse en un horario posterior en el caso de Gustavo creo que él estaba inscripto formalmente en la 2 en la 2 ¿verdad Gustavo? si yo me explico la verdad que tengo llegué en el trabajo trabajando en Yerbabuena con el Jesús en la boca porque tenía un quilombo con los servidores pero creo que en la 4 cada 1 ya me fijo bien la verdad vos estás en la 1 y te corresponde este horario está perfecto ahí te pasa el código Mario por privado o en el chat en el chat está el código Gustavo bien muchas gracias el tema por resolver el adjuntar archivo Mario ese sería si bueno y en el chat este no se puede adjuntar si acá si esa es una opción chicos y acá sí se puede poner archivos pero una pregunta ¿persiste el chat de este o después se elimina con cada sesión? yo tengo entendido que se elimina pero por eso yo lo descargo y listo yo lo puedo descargar apenas lo vea si quieren intentar lo intentan y si encontramos un camino B mandamos por el foro de novedades algún camino diferente si de todos modos no es necesario que ya lo envíen digamos no es para esta noche no es para esta noche bueno disculpe y se podría hacer como asignar como una tarea a donde ahí podemos adjuntar la imagen ¿por qué no? no es buena idea es una buena idea sí sí es una buena opción de hecho puede quedar por el foro no hay problema si nada más que el foro va a ser público todos van a ver los archivos que suban todos en el foro decís de consulta si vos mal bien ya vamos a buscar la mejor alternativa quizás hasta ahora la tarea lo mejor bueno ¿alguna pregunta más? parece que no Nicolás sigue o está pasando porque Nicolás acuérdense que se están filmando y todos lo ven hay materias que eso no lo podrían hacer y que no lo harían porque la profesora brava, brava muy bien parece que no no listo chicos nos vemos si Dios quiere ustedes tienen que entrar mañana a tres y media Mario dijiste ¿no? tres y media así que cualquier cosa mande mensaje en privado ¿sí? listo chicos quedan desocupados hasta luego estén bien buenas tardes hasta luego hasta luego ¿sí? ¿sí?